Ecija FAMILIROF MELLO FIVE FABIO BLACK JACK CHACHE BLACK DANIC B Ecija Ilusión perdida Te cerraste a mi por el dolor que te causé Pero cerré tu herida No te has puesto en mi lugar vida Abrí los ojos y nada en los bolsillos Neurótico al filo, sin salud Seco de echar lágrimas al suelo Si miras pa' atrás y solo sacas lo malo No hay futuro Ni música hago Sin ti ya no río Dios, dame algo de luz y a nada Tiene sentido lo malo, la muerte o la enfermedad Por eso a veces sonrío Se cerca del círculo You flop me mamego Jodido de niño Agresivo de grande El control te hace fuerte Me dice mi madre Solo mejor que nadie Odio cada frase de este beat Fuego en la garganta como el que escupe el fakir El mad city color Se me groove Diggity pro Estamos en el centro de tu estómago Puzándolo Hablo desde dentro de la herida Buscando el porqué y el sentido de la vida Mi mente no perdona ni se olvida Pero la cuchilla no se acuerda del suicida No tengo nada que envidiarles Mad city color en la espalda Pities para 30 y hay que contar las caladas Épocas de bienestar son épocas pasadas Agacha la cara, ven el odio en las miradas El rojo de los ojos y las conciencias manchadas Difícil correr con unas suelas malgastadas Pero la carrera siempre sigue y no se para Todos crecimos con taras Vivimos las dulces y amargas Falta las buenas, otras las malas Pero se vive y se pasa Mi baby me besa y me calma Explota en la base mi alma Da igual si se salva Ahora solo importa ver feliz a mama Mama's gone And she ain't coming back That's wrong But I can't change that I live my life But I always stay on guard I earned it Everything I have at work Estoy en activo buscando el dinero Lo quiero, lo cojo, yo lo vi primero Lo hice por mi, lo hice por ellos Lo vieron, sus ojos no pueden negar Lo dimos de gratis siempre regalándolo Está medio lleno, empiezo rellenándolo Estos por los Hellboys Estos por los vándalos Traigo los pájaros Puso los mándalos Tengo en tu casa Tú solo aguántalos Que en unos días llave me aportó La gente del barrio sabe que pasó Y todos lo hicimos para comer tos Pa' darte comer a mis bros Ya que nos faltase un arroz Teníamos can que teníamos hoes Mi hermano sin paper lo superó todo Lo hicimos solitos, nadie me ayudó Nobody help 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 Nobody help 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 It's nobody help Nobody help Nobody help Nobody help Odio en cada frase de este beat Fuego en la garganta como el que escupe el Fakir Mad Cinecolos Emmerick Groove Dig in deep bro Estamos en el centro de tu estómago Punzándolo Ah Tú sigue el sample en mis latidos Siempre expresa lo prohibido Matrix es el nido Lo olvido El infierno Exige más de deep bro El fija es áspero como el tato de un cuadro Tú vigila lo que hablas Yo mismo lo que callo Es cristalino lo que nos separa Ahora que iréis pa' venga vamos Si estabais señalando, observando Y vosotros muriendo en vano Porque todos no hacen nada Porque tiran la piedra y escupen Yo enseño las palmas por la calle Soy duro, no me compares cutre Talones como el buitre Quintre Esta sí es real shit Odio en cada frase de este beat Fuego en la garganta como el que escupe el Fakir Mad Cinecolos Emmerick Groove Dig in deep bro Estamos en el centro de tu estómago Punzándolo Hacerlo fácil no entra en mi vocabulario Yo estoy en la calle y en la calle hago el salario Tenía que olvidarte era algo necesario Y sé que temblaría si vuelvo a rozar tus labios Damn Gente hipócrita que sigue cuestionando La realidad es esta Vosotros seguir soñando Aburrido estoy Palizas MCs en beats es lo que doy Chulería en letras como en el boxeo Floyd Damn Tienes que entrenar pa' llegar a donde estoy Y aunque tú no me conectas tu piba sabe quién soy Mi música es pa' desahogarme No pa' gustarte No estamos en Colombia pero yo tengo mi cartel No pierdo mi tiempo en canciones yo voy a buscarte Y lo siento por tu madre solo podrá recordarte No pierdo mi tiempo en canciones yo voy a buscarte Y lo siento por tu madre solo podrá recordarte Ya os quedo claro verdad MeloFive Mortimer Grooves Chache Black Danny B Fabio Blackjack Pinto Frank Jose Periferia Sur MC Murph Whisky Barre Y mi peña de siempre Ángel Drebel ¿Os acordáis verdad? FL2K Periferia Por Plaza España andaban los grandes Gracias.